La actriz Candela Márquez dejó claro el motivo por el que ella y Salvador Cervoni no pudieron concretar una relación amorosa. Luego de que la supuesta relación entre Salvador Cervoni y la actriz Candela Márquez no prosperara, es ella que nos deja en claro que no podían seguir saliendo ante la fama de ojo alegre del actor. Yo solo digo que yo soy una persona muy fiel, demasiado fiel y tanto como que podía haber sido muy tonta, pero bueno es lo que me han dicho, tengo que aguantar de lo que supuestamente dice la gente y no queda de otra, hay que aguantar, somos del medio, somos personas públicas y pues tenemos que aguantar y tragar todo lo que digan, pero bueno yo contenta, estoy feliz, enamorada de mi trabajo, de mi familia y de mis amistades que son un amor. La infidelidad es algo que tú no perdonas. No, no perdono porque una vez que se haga pues ya se va a seguir haciendo. Es que nunca fuimos novios, mi amor, yo se los dije, nos estábamos conociendo. Pues nada, o sea ahí se quedó la amistad y ya, cada uno por su lugar y pues tan bonito. Pero está dispuesta a volverse a enamorar. No, no tengo problema en ese sentido, siempre que sean fieles no tengo ningún problema. Y ahorita estás solterita. Soltera. ¿Disponible o quieres darte un break? No, me quiero dedicar a mí, a mi trabajo, a mis conocidos, amistades y ya. Yo por ahora no quiero tener nada, tampoco me encierro al amor, pero pues quiero un pequeño espacio y lo que te digo es centrarme en mi trabajo. Informó Pepe Rendón. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Música 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 Música